¿Qué estás haciendo? Haciendo mi bolso para irnos de viaje Después de un agotador viaje de tres horas hemos llegado al aeropuerto de Perth y nada, preparándonos Son las dos y media de la noche Ahora vamos a ir a tomar el bus que nos lleva el aeropuerto Aquí vamos a mojar la máquina Llegamos a la parada del bus Acá están los estacionamientos Nosotros pagamos 198 dólares por cinco semanas de estacionamiento que es barato Y cada diez minutos pasa un bus por acá que te lleva directo al aeropuerto Aquí estamos Son exactamente 12.32 de la noche Nuestro vuelo sale a las 5 de la mañana pero tenemos que estar 3 horas Así que estamos bien Vamos a ir a tomar un café y a comer algo y a pez Y a pez ¿Puedo dar un café? ¿Puedo dar un café? ¿Puedo dar un café? Son cinco para las cinco de la mañana Estamos siempre felices Al final llegamos a Estados Unidos y perdimos el vuelo Así que ahora nos cambiaron el vuelo Nos cambiaron el vuelo que ya no habían cambiado una vez lo volvieron a cambiar y nada vamos a ver qué pasa Son las cinco y media de la mañana despertamos obviamente temprano y nos alcanzamos a hacer la conexión hacia San Miguel de Allende así que pasamos la noche en Ciudad de México y ahora son a las cinco y media de la mañana un cuarto a las seis nos vamos a ir al terminal de buses y y nada seguir nuestro recorrido para el destino que es San Miguel de Allende y nada esta es un poco de la pieza que nos quedamos anoche solos Chora Hola tengo cara de fruto toda aquí así que nadie le vamos contando como va el viaje por el momento todo bien nos comimos unos tacos anoche bien buena chao y 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 darnos like en facebook y en instagram como sellinna us eva y dani siganlo porque la próxima semana tendremos un nuevo video de México Besos, chao